Los tiempos cambian. ¿Es posible que estemos ante el final de los torneos de ajedrez presenciales? No lo creo, pero imaginemos por un momento que sí. ¿Es posible que de esta forma aprendieran algo los que solo enseñan nuestra disciplina para ganar partidas? El ajedrez es un juego con el que pasar el tiempo con la familia y los amigos. El ajedrez es una actividad para entretenerse incluso estando solo. El ajedrez es un arte para quien sabe interpretarlo. El ajedrez es una herramienta para desarrollar nuestro intelecto. El ajedrez seguiría estando allí para hacernos pensar, concentrarnos, imaginar, tomar decisiones, responsabilizarnos de nuestros actos, entretenernos, disfrutar y crear. ¡Gracias! ¡Gracias!